En la profundidad de esta terrible soledad, me vuelvo a encontrar sin más remedio, sin más remedio que vivir nuevamente en la total y eterna obscuridad, ya que sin ti me encuentro. La luz de tu presencia me iluminaba, ahora se ha convertido en obscuridad, es el momento mismo de tu partida, y ahora solo estoy perdido en los recuerdos que se proyectan en mi mente, sin más remedio que vivir solo de ellos. Tu mirada, tu sonrisa, tu presencia, son ahora las únicas imágenes que mi mente posee, solo con los ojos del alma puedo verlas, y van gritando por verte en el valle del silencio donde me encuentro. Aun con la esperanza de volver a verte, mi alma se mantiene viva, fuerte, poderosa, contenida cual tormenta entre las nubes, esperando el momento preciso para dejar escapar todo el amor contenido en este periodo de espera. Anhelando que sea pronto el día en que vuelva a verte, el día en que pueda decir lo inmenso y profundo de este sentimiento llamado amor, que no hay ni habrá, quien te ame como lo hago, como lo hago yo.